Un proyecto que va a sacar adelante el municipio de la Balfate, compañeros. Ya no nos vamos a estar arriesgando la vida. El ministro del FIJ, cuando le dieron su posición, fue el primer proyecto que le pidió la presidenta. Vamos, tenemos un compromiso, le dijo. Tenemos un compromiso en Colón. Y este es lo primero que se va a cumplir en toda Honduras. Así que para nosotros lo sentimos orgullosos. La presidenta que tome en cuenta estos municipios pequeños que los demás gobiernos nunca los han tomado en cuenta. El presupuesto de este puente se está llevando el 20% del presupuesto del FIJ. Lo hemos platicado con el ministro Octavio Pineda, que es un excelente ministro. Y yo sé que en todo el departamento el compañero ministro los va a seguir apoyando con grandes proyectos. Porque también tenemos en el municipio de Limón, que ha sido un municipio pequeño también, que ha estado olvidado por los demás gobiernos. También tenemos un puente ahí que va a costar, ya me dijeron el presupuesto, que es de 6 millones. Y yo felicito a los ministros, que los atiendan a todos los diputados. Porque hay ministros que cuando están en el poder se olvidan de sus propios compañeros, de sus propios compañeros que han andado en lucha. Pero a este compañero Octavio los felicito por su humildad, por su capacidad. Un excelente ministro que le vamos a dar un fuerte aplauso desde Balfuete. Este proyecto que tenemos en Balfuete es un proyecto enorme, un proyecto lindo, que va a venir a beneficiar a muchas comunidades acá, lo que es el sector montaña, la costa. Es un proyecto modelo que va a venir a embellecer este municipio de Balfuete. Es un proyecto que tengo entendido que en estos últimos, en los primeros días de febrero se comienza para terminarse a fines de este año. Y no va a ser un proyecto que solo vamos a comenzar, compañeros. Vamos a comenzar y lo vamos a terminar, porque Xiomara si cumple, aquí no le regalamos el dinero. No dejamos proyectos a mediaciones, no que los vamos a terminar, compañeros. Hasta la victoria siempre. ¡Viva Xiomara! ¡Viva Xiomara! ¡Viva Xiomara! ¡Viva Xiomara!